muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rb en un nuevo vídeo de fútbol 2020 en este vídeo vamos a hacer una aclaración sobre los ojeadores gratuitos que van a dar que no se sabía si eran de ligas de equipos bien de todas formas en unas horas tendréis nuevo vídeo como habitual solo que bueno hay que aclarar esto porque los de konami los propios de konami la liaron ayer bien en la web y la noticia ponía ojeadores de liga del club que elija pero nosotros al ver fue de lo primero que vimos fue la imagen que de hecho por eso hicimos el vídeo y diciendo que era de equipo porque ellos mismos fue lo primero que nosotros vimos pusieron tanto en instagram como en twitter como en facebook la imagen que pusimos ayer no está en pantalla pero con un texto también aparte de la propia imagen y el que nombraban que recibiremos o recibiríamos ojeadores del club que elijamos incluso lo puso de nuevo otra vez peslatan que es pues la cuenta de oficial pes pero de latinoamérica lo puso anoche hora española sobre las 12 que pasa pues esta mañana han rectificado han eliminado el anterior tweet y han puesto uno nuevo hace escasos minutos pero si buscamos en los tweets de oficial pes todavía está el tweet con el mensaje de que iban a darnos ojeadores de equipos que de hecho bueno lo tenemos aquí en pantalla si la imagen sigue siendo la misma pero han rectificado en el texto así que todavía sigue ahí en la cuenta oficial del pes por así decirlo pero no tardan en eliminarlo y poner bueno rectificar no porque había gente confundida nosotros teníamos claro que la de clubes porque es lo que ponía en la imagen lo que dijeron ellos mismos pero claro vaya aliada ayer entonces al final no se aclaraban ni ellos mismos tanto en un sitio como en otro ponían cosas diferentes así que bueno ya queda claro para dar de liga tenemos hasta el día 26 o sea podéis hacerlo el mismo día 25 antes del mantenimiento al día 26 si sólo tenéis que hacerlo antes del mantenimiento antes de la actualización y ya está recordamos sólo equipos de tanto liga inglesa francesa española e italiana así que bueno gente si pregunta la recomendación de ligas pues yo diría la liga inglesa porque hay buenas combinaciones ya no sólo 100% sino también pues algunas y de 25 o 50 por ciento 33 por ciento hay buenas o mismamente richard y son no de los mejores del juego pero bueno quería mostrar este vídeo informativo para aclararlo todo porque al final pues nos la han liado no los propios de económicos con sus imágenes y textos sí que de hecho en la foto sigue poniendo del equipo base que tienes pero bueno vamos ya a hacer caso a que es liga y punto porque se han rectificado será eso así que nada más lo dicho en un par de horas nuevo vídeo así que dejarnos todo nuestro apoyo como siempre esperamos ha gustado y nos vemos el siguiente vídeo adiós